¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Narcillescas y les doy la bienvenida a mi cocina. Amigos, hoy vamos a hacer una nueva receta. Vamos a estar preparando un rico y delicioso lomito salteado. Este lomito salteado lo vamos a preparar que es muy delicioso, muy rico. Acompáñenme con los ingredientes. Para este delicioso y rico lomito salteado necesitamos, aquí tengo los siguientes ingredientes. Aquí tengo una libre y media de carne, una cebolla roja cortada en juliana, un pimiento rojo, un pimiento verde, un tomate, medio bonche de cilantro. Tengo una cucharada de ajo picado, tengo una cucharada de comino y media de pimienta negra que están juntos. Tengo salsa de soya que voy a usar dos cucharadas, aceite de achiote también que lo voy a usar y tenemos dos hojitas de laurel. Tengo las papas que se van a freír para el lomito y también voy a estar haciendo un rico arroz blanco, para eso tengo aquí una libra de arroz blanco. Lo vamos a preparar solo con esos ingredientes y sal a gusto. Vamos a preparar este delicioso lomito salteado con su arroz blanco. Bueno amigos, aquí tengo una olla que le he puesto dos cucharaditas de aceite mazola. Aquí tengo media cucharadita de ajo. En lo que le vamos a hacer el arroz. Aquí tengo la libra de arroz blanco. Tenemos que tostar el arroz y hacemos tostadito y lo movemos hasta que esté todo blanquito el arroz, así que se vea tostadito. Para esta cantidad de arroz, ya le he puesto a calentar agua a una ollita y aquí le ponemos un litro de agua. Para la libra de arroz. Un litro de agua. La sal es a gusto, pero yo le voy a poner una cucharadita. Pero la sal es a gusto. Ahí le mueven bien, le prueban la sal. Lo tapan, lo bajan en el fuego y lo dejan ahí por en 20 minutos lo chequean con el fuego bajito. Adobar la carne. La carne, le compran la preferible, la carne que ustedes conozcan para que sea una carne suave. La carne que ustedes ya sepan comprar para ser frita, esa carne lo compran para que ya le tengan confianza y sepan que va a quedar suavecita. Se compra una carne que sea medio suave. Aquí le ponemos el comino y la pimienta. La pimienta. El ajo. Y le vamos a poner también un poquito de aceite de alchone. Y sal es a gusto. Yo le voy a poner un poquito de sal. No mucho porque más luego toca poner la soya, salsa de soya. Y la soya tiene mucha sal salada. Aquí le ponemos un poquito de aceite de achiote. Un poquito y del otro poquito lo vamos a poner cuando ya le echemos la carne al sartén. Ahí le dejamos un ratito que se pase en lo que freímos las papas. Que se nos vaya pasando ahí. Lo ponemos en la nevera un ratito. El aceite calentando para las papas fritas. Y le echamos las papas para freírnos. No amigos, aquí ya se doraron las papas. Y así ya las sacamos porque de no se nos ponen negras. Así doraditas amigos. Así ya las sacamos. Aquí les apretamos. Y echamos el resto. Y ahí estamos con nuestras papas. Miren cómo está nuestro arroz. Amigos, miren cómo está el arroz. Ya está listo el arroz. Miren cómo queda. Bonito nos queda el arroz. Este es el arroz. Este es el arroz blanco. Tan fácil de hacer. Esto lo estoy haciendo porque. Para servir el lomito salteado. Listo el arroz. Bueno amigos, aquí tengo ya un sartén donde vamos a sellar la carne. Le he puesto dos cucharaditas de aceite. Y ahí lo vamos a sellar la carne. Bueno amigos, ya se nos ha sellado la carne. Aquí le aparto ya la carne. Y apartamos la carne para aquí freír la cebolla y eso. Aquí le echamos la cebolla. Quiero una cebollita roja. ¡Gracias! Y le vamos a echar el restante del aceite de achiote que habíamos hecho restar la mitad. Y le echamos un ajustamiento rojo o verde. Y le echamos ya el tomate, ya se ha sofreído el pimienta y la cebollita. Echamos el tomate y el cilantro. Y amigos, ¿ya se han suscrito a mi página? Si no lo han hecho, suscríbanse. Van a ver que ahí tengo muchas recetas muy sabrosas. Tengo más de 100 recetas. Y este lomito nos queda de chuparse los dedos. Es muy delicioso, muy rico. Aquí le ponemos ya la carne. Ya el tomate ya se sofreó y todo. Echamos la carne. Yo le cambié de olla de sartén porque estaba muy pequeño. No iba a dar para todo la carne. Y aquí le echamos la soya. Salsa de soya. Dos cucharaditas. Esto le tapamos y le dejamos 5 minutos más. Bueno mis amigos, ya terminamos de hacer cuanto nos salió desde el lomito. Nos salió una porción grande para 4 personas. El arroz está muy rico también, miren. Las papas yo lo voy a servir al lado, pero el que quiere aquí en este momento se pone las papas adentro. Yo no lo voy a poner, pero el que quiere aquí adentro se lo mete ahorita las papas y se lo mueve y ya se sirve. Ese es el lomito salteado. Ya hemos terminado de hacer este delicioso lomito salteado. Nos quedó muy rico, ya les dije para 4 personas. El arrocito blanco también nos quedó rico. Ahí tenemos las papas. Me estoy sirviendo con aguacate. Que es muy delicioso. Espero que les guste mi receta. Vamos a probarlo como nos quedó. Está bien rico. Bien delicioso. Nos quedó riquísimo. Estaba de chuparse los dedos. No se pone mucha sal porque la soya es salada, ya les dije mis amigos. Pero creo bien rico. No está salado, no está nada. Espero les guste mi receta. Compartan el video. Suscríbanse. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima receta. Bye.